Vamos a pasar ahora a otros asuntos. El ministro del Interior, Luis Alberto Géder, y el fiscal de Corte Adjunto, Juan Gómez, tomaron conocimiento de una serie de denuncias de corrupción policial en el departamento de 33. Según informó Radio Sarandí y confirmó BTV Noticias, un policía delegado del sindicato policial divulgó denuncias realizadas por ciudadanos en las que se asegura que funcionarios de investigaciones solicitaron el pago de una coima para recuperar objetos robados. Puntualmente ocurrió con una moto robada que apareció luego de que un ciudadano pagara 5 mil pesos a los policías. Según esta denuncia, el jefe de policía estaba al tanto y no tomó acciones. Además, se denuncia que otro funcionario acosaba a menores en la calle, algo que quedó registrado en un video. Por otra parte, desde el sindicato se asegura que hubo un sumario injustificado del denunciante, lo que motivó que se trasladara el tema a las autoridades para solicitar protección.